El locutor relató cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. El locutor, Ronnie Arias, visitó el estudio de TNI en una charla íntima reveló cómo transitó uno de los momentos más difíciles de su vida y cómo pudo salir adelante a pesar de las adversidades. El artista habló, además, sobre la muerte y contó una experiencia paranormal que le ocurrió. Una noche yo había ido al baño, vuelvo a la habitación, lo despierto a Pablo, mi marido, y le dije, Pablo vi a un Buda en el baño. Fue lo primero que dije, la primera oración que dije después de un año sin fonar. En este sentido, el artista relató de manera graciosa la anécdota y se rió al recordarla. Expuso que quizá la cantidad de medicamentos que en ese momento tomaba, lo hicieron alucinar. De esta manera, relató que durante todo esos años, aprendió a comunicarse sin palabras, y comentó que también tuvo que escribir todo lo que quería, como también escribir todo lo que sentía, para poder sanar. A pesar de esta situación, expuso, nunca pensé que me iba a morir y con mucha seguridad salió adelante, aprendiendo a cada paso y manteniendo la calma, aprendí a hablar, aprendí a manejar mis sentimientos, aprendí a estar más perceptivo y aprendí que el silencio no es la muerte de nadie, y creo que me convirtió en la persona que quiero ser. Finalmente, confesó que todo lo que vivió fue un aprendizaje no verbal, fue aprender a comunicarse sin palabras, fue aprender a construir una vida, y pensar que no iba a poder hablar nunca más y destacó, me daba más miedo no poder hablar que morirme. Hoy, luego de varios años gozando de buena salud, orgulloso de haber derrotado el cáncer, con una nueva voz, sostuvo, lo que pasó me convirtió en la persona que quería ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.